La Manifestación Es una protesta múltiple, de hecho aquí hay diferentes colectivos que se están manifestando, gente de Panrico, gente de Telefónica, la plataforma contra la subida de los precios del transporte público, de algún modo se están haciendo visibles mucho del descontento ciudadano, aprovechando justamente el hecho de que las autoridades quieren hacer de esta feria un momento de exhibición de una ciudad que no se corresponde con la realidad. Detrás de la Barcelona Fashion, de la Barcelona de ferias y congresos, hay otra Barcelona de la desigualdad que sufre y que quiere huir su voz en este momento. Mi nombre es Brian, soy de Taiwán. No sé qué sucedió, no sé qué sucedió. Esta locación es conveniente, pero me prefería la primera. Me necesito una vez. Estamos de Amsterdam, y estamos aquí solo para hacer negocios. Y es bastante fácil de llegar aquí por el aeropuerto y solo para 10 minutos por el bus. Y estás aquí en este hermoso lugar.